Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, hoy tenemos un como defender en el mapa de Rascacielos Un mapa que personalmente me gusta bastante, es un mapa que a la gente creo que no le gusta demasiado Pero vamos a hacer al menos 3 de las 4 defensas que hay De las cuales vamos a meternos más en profundidad en las 2 primeras Porque la tercera, os lo he dicho, es un poco castaño, es un poco sin más, vale, es una defensa bastante sencilla Pero bueno, mi gente, sin más, un placer Like arriba por supuesto si queréis que traiga más como defender mapas de Rainbow Six Siege Si tenéis en cuenta que quedan ya muy poquitos mapas de estos como defender Así que, oye, agradeceré que diréis un recatazo like Tendréis abajo en la primera línea de los comentarios tendréis la lista de reproducción de todos los como defender Y nada, mi gente, sin más, un placer y ahora está la hora Empecemos por Karaoke y Salón DT Vamos a empezar en este caso por Geishas, vale Vamos a utilizar unos 8 refuerzos, 10 refuerzos Ahora explicaremos un poquito todo, vale La zona de Geishas, se refuerza esto para cuando esté el enemigo fuera Tú puedas estar aquí tranquilamente, pues, holdeando, vale Sin ningún tipo de peligro, no sé, que tienen granadas como tal Esta se refuerza porque es la que va directamente a la calle Aquí se tendría que poner o una persona haciendo bandit trick O, si no, gente, no hace falta hacer bandit trick Porque, bueno, no hace falta, es peligroso hacerlo porque abajo pueden romper, vale Que de hecho se despresta Esto va justamente ahí abajo, vale Una posición bastante típica que pueden romper Aquí, si no, ponéis un caíz escondido por esta posición Un caíz escondido donde os dé la gana, vale Pero bueno, inhibís esto, electrificáis esto como queráis Esto se abre porque esta posición, la zona de Geishas, se defiende desde esta zona de tambor Aunque ahora explicaremos Vale, si una persona se va a quedar aquí defendiendo, vale Que es la que va a quedarse aquí, lo he dicho, puede ser un caíz guardando esto Evitando por aquí, a lo mejor yo que sé que a alguien le ponga alambre y etc Como ya he dicho, reforzado, reforzado Aquí vamos a abrir los suelos, vale Porque se os da cuenta justamente en esta posición Desde aquí vamos a ver justamente la ventana que va hacia abajo Vamos a marcarla para que vosotros lo sepáis, vale Esta ventana va hacia, perdón, ese pixel va hacia justamente esta posición, vale La trampilla, si la queréis abrir bien, si no, no pasa nada, vale O sea, si la queréis abrir, vale Tenéis en cuenta que tenéis que defender justamente desde esta posición Para que no os venden desde allí, vale, justamente desde aquí O para que simplemente estéis soldando desde aquí O como ya he dicho, abrís esto y desde esta posición, vale Justamente desde aquí, esperéis a que el tío entre y listo, vale Bueno, bueno, sigamos Esto se abre justamente para una línea de disparo ¿Por qué? Ya sea para la persona que está aquí en Geyser En el momento que esto está desalojado Empezar aquí a, lo he dicho, a mantener esta posición Aquí se suele poner una alarma justamente en esta posición A ver si puedo pasar por aquí No, me quede, estoy goldito, estoy goldito Se pone aquí arriba una alarma, vale Para que el momento que los atacantes o atacantes estén subiendo Pip, 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 pip Y la persona que está aquí en Geyser se alerte sobre ello, vale Este se refuerza para que la gente que está en el pasillo O los atacantes que estén en el pasillo No puedan hacer vuelva en esta posición, vale Pero bueno, si no lo queréis poner, no pasa nada Pero intentad, pues lo he dicho, mantener el pasillo, vale Igualmente, vamos a explicar bien esta defensa Pero hay que explicar primero todo, vale Voy a explicar primero todo, vale Esto es reforzado para que cuando el enemigo Los atacantes tomen la zona de Geysers No abran una línea de disparo por aquí, vale Porque tened en cuenta que esta rotación siempre tiene que estar abierta Aquí va a haber siempre una persona, vale Que esta persona puede estar tomando una posición hacia allá O simplemente esperando a que la persona que está aquí Pues no se lo vuele, vale Porque siempre se pone un atacante aquí en esta ventana Y va peleando, vale Además se le empieza a suponer de manera invertida Justamente aquí arriba a la izquierda Arriba a la derecha, vale Esperando, vale Simplemente desde aquí tú vas aguantando Esto, si lo quieres abrir en esta posición mejor Para tener mejor ángulo, pues mejor, vale Lo he hecho Acá va a poder tener este ángulo y este de aquí Como veis, esto todo abierto ¿Por qué? Porque esta persona desde aquí puede estar viendo la zona de escaleras Vale, esta persona puede ver la zona de escaleras La zona de, como ya hemos dicho, Geysers También tenemos esta rotación aquí Y este, y este cerrado Bueno, este cerrado porque si no lo cierras La persona desde la puerta te puede hacer wallbang Y esta exactamente por lo mismo, vale Este y este cerrado Esto se llama escaleras negras En negras es bastante importante tener todo siempre bien controlado Ya sea con una alarma puesta O con unos alambres, vale ¿Por qué? Porque a esta persona que está aquí Le van a pulsar desde el balcón Y desde negras Y esta persona desde aquí Pues va a ser la que tiene que estar dando la info Ya sea, uno de dos O ponéis aquí, por ejemplo, un escudo Vale, y con este escudo vas tú aquí Rotando hacia dentro y hacia afuera Vale, en el momento que yo que sea Que vea que allí alguien puede tirar por ejemplo 114 en caso de que tengas O si ves que no hay nadie que está sonando por aquí Pues justamente vienes por aquí Haces pre-fight O lo puedes hacer Haces por aquí la envolvente Incluso puedes incluso de aquí saltar En el momento que es una alarma Y pillarle la espalda, vale Pero bueno, vamos a ir paso por paso Vale, vamos a justamente a esta posición Esto hay una variante Hay varias variantes, vale Estas dos se refuerzan Para que si en el momento que tomen La zona de escaleras O la zona de tambor Vale, para que el momento que tomen Esta posición de aquí Que no rompan aquí Y vean todo, vale O para que en el momento que ellos tomen La zona de tambor Obviamente que no tengan el punto controlado Vale Variantes que hay aquí Esto de aquí Si lo queréis abrir bien Si no lo queréis abrir También está bien Vale El por qué esto Abierto Vale, a ver Tened en cuenta que abierto Podéis ver al final Toda la otra bomba Vale Desde prácticamente todos los lados Como veis Desde aquí podéis ver Toda esta posición Lo malo Que obviamente desde aquí Si una persona se come Esta posición de negra Es un atacante Vale Aparte de Bueno Puede ver absolutamente todo también Vale Es lo malo Así que eso como prefiráis Ahora esto Variación O abierto así O cerrado con refuerzos Vale Me sobran dos refuerzos Pero bueno Porque esto se Hay dos variantes Al final Tened en cuenta que este tipo de defensas Están hechas para Uno Solo que se suelen hacer en rangos altos Y dos Hay que tener en cuenta Que la gran mayoría de jugadores Juega sin equipo Por tanto va a ser complicado Que en rangos bajos Por ejemplo Que le expliques esto a alguien Vale ¿Por qué esto se queda abierto? Para empezar Como ya hemos dicho Esta posición Bueno vamos a decir Vale Una persona se queda en geysas Otra persona se queda justamente Acá Vale Esta persona puede ser un castle O de hecho debería ser un castle Esto se cierra con castle Vale Y esta persona puede defender Como veis Tanto la zona de la brecha Vale Que por eso hemos abierto esta posición Para que esta persona desde aquí Pueda abrir Perdón Pueda cubrir todo esto Vale Tanto esto Que aquí por lo dicho Podéis meter por aquí un caíz Para electrificar esto Y allí por lo dicho También puede estar esta persona Defendiendo Vale Puede campear tanto esta posición Como el pasillo En caso de que se vayan a comer Todo aquello Vale Lo dicho Esta persona aquí es bastante fuerte Por eso esta persona Es la que primero se va a querer limpiar Intentando entrar por esta ventana de aquí Rompiendo todo esto Y etc Vale Igualmente Esta defensa con unas cuatro personas Está perfecta La quinta se puede quedar perfectamente Por la zona de samurai Por aquella zona Vale Venga Estamos una aquí Otra geysas Otra en la zona de karaoke Vale Que es justamente de posición de aquí Y la otra puede estar perfectamente aquí Vale Esta persona como veis Puede ver tanto este pixel de aquí Puede ver para el momento Que se coma en la zona De geysas Puede ver justamente este pixel Puede estar viendo también Justamente esta posición Bueno puede no Tiene que estar viendo toda esta posición Vale Que por eso he dicho Que esta posición también es importante Por eso el quinto La persona que está fuera romeando Se tiene que quedar por esta posición Vale O por esta posición O que se quede por aquí Y aquí va ayudándose con este compañero Que este directamente podría ir haciendo todo Porque como ya hemos dicho Esto puede ver tanto esto Tanto esto Como ayudar a la persona Como veis En la ventana doble Que esta persona de aquí Se la van a comer O no tiene aquí nadie Literalmente lo que puede hacer es Vale Algo más seguro es Desde aquí podemos seguir teniendo pixel Vale O simplemente nos subimos desde aquí Y como veis Desde aquí tenemos unos 19 metros Ante rango Que esto como estáis viendo Es justamente para la ventana Que aquí siempre suelen Vamos a marcar esta aquí Aquí lo que hacen los atacantes Es una vez que tienen troneado Lo que hacen es saltar Como veis En el momento que saltemos Deberíamos estar ya muertos Vale O el atacante va a estar ya muerto Vale Este en principio sería la defensa No tiene más complicación Es decir Persona Como ya hemos comentado Una persona Aquí en karaoke Que esta persona está Asegurándose de que Por ejemplo Aquí una alarma estaría bastante bien Para que una alarma Un azor Cualquier cosa que nos haga indicar Que alguien ha entrado por la ventana Vale Porque igual estamos nosotros Atentos con otras cosas Una persona aquí Vale Defendiendo tanto esto Ayudando por ejemplo A la persona que está En geishas Vale Porque por ejemplo Ya hemos dicho que esta persona O sea el que está aquí en karaoke Puede defender Todo esto Vale Incluso puede ver aquí Creo que un pequeño pixelito Pero no demasiado Esta persona puede defender Tanto este lado Como este Vale Pero bueno Si la persona que está encargado Que le cubre este Tened en cuenta que al final La persona que entra desde esta ventana Puede ser vista desde allí Vale En el momento que este tío Quiere comerse a la persona que está aquí Lo que va a hacer es irse para aquí En el momento que este tío vaya a entrar Aquello debería matarlo Vale Es decir Una persona aquí Otra En esta posición Bueno En esta posición Vale Ya hemos dicho que tiene que estar Por toda esta posición Otra persona Vamos a abrir un poquito aquí Esto bueno Si lo queréis hacer así Vale No Da igual si lo hacéis Vale Así posible no Para que ellos tengan que romper igualmente Los atacantes En caso de que lo coman Vale Dos personas aquí Otra por aquí cubriendo tanto esta posición Como ya hemos dicho Todo esto Aquí lo suyo es que sea un castle Vale Tres Cuatro Vamos a ponerlo justamente En esta posición Para que cubra tanto la zona de escaleras negras Como tema de pixel Como ayuda al castle Como también ayuda al romer Que está por aquí Vale Y en la quinta persona literalmente O por esta posición O por esta Afinal de este romer Lo que tiene que hacer literalmente Es por cierto Sobrando refuerzos Como no hemos hecho aquello Vale Cerréis aquí Vale Cerréis aquí Y si queréis cerrar otra posición Pues la que os dé la gana Vale Que no os gusta esta variante Pues cerréis los dos Y ya está Y jugáis en lugar de este tío Aquí Pues tiene que jugar dentro Y en fin La vida Vale Por cierto Esto está abierto Como ya he dicho Porque todo esto atraviesa Vale Es decir Todo esto como voy a estar abierto aquí Atraviesa Vale Este cojín Lo que hace es Bueno Se coge Pero si si yo Eh Veis Es igualvaneable todo Por ejemplo Voy a poner Es aquí Veis Todo igualvanea Por ejemplo Aquella posición Perdón Aquella posición Agua abeneable Vale O sea Todo esto Agua abeneable como tal Pero bueno Amigos Sin más Pasemos al siguiente Aunque Una cosita Gente Personajes que podemos meter aquí Que serían perfectos Por ejemplo Un castle Como ya he dicho Podemos meter justamente Aquí un caiz Vale O incluso Bueno Si no queréis meter un caiz Metéis aquí un guamai Vale Metéis aquí un guamai Metéis aquí una persona Que tenga escudo Vale Cualquier persona No sé actualmente Que operadores en defensa Tienen escudo Pero bueno Metéis a alguien con escudo Y literalmente las otras dos Pueden ser lo que os dé la gana Vale O sea Ya tenéis tanto Una persona que inhiba Que puede ser ese caiz Vale Metéis si queréis O incluso Si no queréis meter el caiz Metéis un mute Vale Metéis el mute Así ya metéis También tenéis la opción De la escopeta y tal Metéis un mute Un guamai Un castle Y tenéis dos personajes aleatorios Vale Si no queréis meter el guamai Porque pensáis Que no os van a meter Eh Demasiadas granadas y tal O no se suelen ver Muchas granadas Cegadoras Humus y tal Porque os hay personajes tramperos Vale Tramperos O que tengan alambres O que tengan alarmas O algo para hacer Que os enteréis Cuando un enemigo va a pasar Por una posición Que vosotros queráis Vale Sala de exposición Y oficina Gente Bueno La sala de exposición Yo lo llamo ya muchas veces Samurai Por ese señor de aquí Vale Por el tema de que tiene Bueno Se lo acabo de quitar Tiene aquí de simular Sisi Kri No se que Bla 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 Vale Vamos a ver todos los refuerzos Que hemos puesto primero Y luego vamos a ver Todo lo demás Vale Un refuerzo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y el último por aquí Ocho Vale Vamos a ver Que vamos a hacer por aquí A ver Esto de aquí lo abrimos Siempre Vale Porque una persona Se va a quedar En esta posición Vale Tanto Bueno Esto lo abrimos Este no hace falta Pero bueno Si lo querías abrir También está bien Vale Porque una persona Se va a quedar siempre Por aquí Vale Es decir Una persona por aquí Ya puede ser una persona Haciendo Kai trick Bandit trick O pone el mood O lo que sea Vale Es decir Contra la otra posición Si aquí por ejemplo No tiene que ser nada de eso Quieres que sea un Azami Perfecto Vale Te colocas aquí las Azami O te colocas por ejemplo Un Azami por aquí O incluso te colocas Un Azami por aquí Y te vas cubriendo De todo esto Incluso por aquí Vale Esta persona va a ir controlando Tanto todo esto de aquí Vale Como esto de aquí También en caso de que quiera ayudar Como también tiene acceso A la ventana También tiene acceso Como estáis viendo Donde estoy Aquí perdón También tiene acceso Como veis a toda esta puerta Vale Esta persona de aquí Es bastante fuerte Vamos a ir para aquí Tacata Eh Otra persona por aquí Vale Si no oye Mira Hace una cosa Esto en lugar de ser así Haces una rotación Vale Y esta persona que está aquí Puede rotar con esta Vale Y esta persona Lo dicho va también jugando Desde esta posición Va también jugando desde aquí Va haciendo de vez en cuando Algún otro prefer para allá Puede ver en caso De que alguien venga por aquí Incluso por la escalera Aquí va a poner siempre Una alarma o algo del estilo Vale Alarma Alambre Algo del estilo Vale Aquí vamos a hacer la rotación Vale Para que bueno Si queréis hacer rotaciones Si no directamente Esto cerrarlo Vale Pero bueno Cerramos esto O como queráis Vale Porque aquí en el dragón Puede jugar una persona Esta persona puede estar jugando Para obviamente Que no vengan desde aquella posición Para que no entren desde Aquella ventana Y esto es una variante Una de dos O lo quedamos chapado Es decir Tenemos dos refuerzos O lo cerramos entero Vale Se lo reforzamos Y aquí no pasa nada O esta persona de aquí Puede hacer un agujerito Y de aquí se puede poner A cambiar tanto esto Ventana Tanto esto Todo esto Vale Es decir Vamos a poner que aquí hay una persona Vale Una persona Tenemos por aquí Dos personas Y vamos a poner por aquí Es claro que esta persona puede ir rotando Pero bueno Vamos a poner Dos personas Tres personas Y aquí cuatro Vale Esta persona va a estar cubriendo Que no vengan desde aquella posición Que no entren desde la ventana Que no entren desde aquí Pero su posición literalmente es esto Y además con esto abierto Para cuando ellos abran Él va a poder estar jugando desde aquí Vale Toda esta posición Es muy arriesgada para él Si pero bueno Se suele hacer así Y ahora bien Nos quedaba Le he hecho varios refuerzos Ahí está O la cerramos Vale Es decir O la cerramos O abrimos rotación Vale bueno O la cerramos O la quedamos así tal cual está O abrimos una rotación Vale Vale Abrimos una rotación Para que este tío pueda estar jugando Como veis Aquí todavía no me detectan Aquí Ahí también no me están detectando Este tío puede que venga por aquí Y se ponga a darle A los que están ahí Haciendo ese Eso Esa apertura Vale Tened en cuenta que al final Aquí puede respetar la gente Puede haber puesto por ejemplo Una nómada En cualquier posición Pero bueno Si pone una nómada Por ejemplo Aquí Desde aquí Vais a poder verla De hecho Si el tío ha llegado hasta aquí Y ha puesto a nómada Pues uno podría dejarlo matar Vale Desde aquí Podéis pasar perfectamente Y todo esto Vale No tiene más lógica No tiene más misterio Esta de aquí Vale O sea No hay más O sea Si lo he dicho Una persona va a ir aquí Otra persona en la zona De dragón Como ya hemos dicho Dos Tres Cuatro Y ya A ver Una Dos Tres Cuatro Vale Y la quinta persona La quinta persona Se puede estar Una de dos O romiando por abajo Con un pulse Con Bueno O romiando con lo que le dé la gana Vale Pero si bueno Si tiene un pulse Pues al final va a dar Bastante información Porque Si entran al pantal Ten en cuenta que todos los sueles De aquí son Guadaleables Vale Son atravesables Vale Así le he hecho Un pulse por abajo Si no está por abajo Puede estar en En esta posición de aquí La zona de De tambor Vale Para que esta persona Que esté aquí En la zona de tambor Puede estar cubriendo Si le abren esta posición Pues el tío puede estar aquí jugando Si no Pues se va moviendo por todos lados Vale Que le dicen que está entrando Alguien por las ventanas Es que no me acuerdo de la posición Vale No me acuerdo el nombre Por la ventana de allí La zona de Por la ventana de dragón Pues Esta persona que está aquí Vale Como ya hemos dicho La zona de dragón Nos avisa Oye Está entrando por allí Pues este va para allá No sé qué Oye Pues no Van entrando por la Ventana doble Por la puerta doble De tal sitio Vale Justamente de esta posición Que no me acuerdo Como se va Bueno De esa auxiliar No recuerdo Este tío rota para acá Vale Muchito con esta ventana Pero bueno Realmente no lo he hecho No tiene mucho misterio esto Vale Al final Esto Si queréis hacer aquí la rotación Para que vayan rotando bien Tenéis en cuenta que Son las claves que os van a tomar siempre Vale Van a abrir esta posición de aquí Van a abriros esta posición de aquí Van a Siempre alguien suele estar campeando Esta posición Así que mucho ojito con esto Si queréis por ejemplo Aquí abrir Los suelos Para que la persona de abajo Tenga visión O ponéis aquí trampas de frost Ponéis alambre Ponéis cositas Perfecto Vale amigos Al final podéis subir para esta Para esta mesita Vale Para coger este ángulo También una cosita Si os cogéis por ejemplo Una zami Vale Y con la zami Lo que podéis hacer es Ponéis aquí la zami Abrís aquí un agujerito Y desde aquí podéis estar controlando Tanto esto Aquí exactamente más de lo mismo Vale Al final eso depende también Del personaje que elijáis Vale Igualmente tenéis en la lista de reproducción De mejores spots con la zami Justamente una posición que es aquí Vale O sea ponéis aquí la zami Se cubre todo esto Aquí vais a poder estar vosotros atentos Cubriendo tanto Veis ante la puerta Como la gente que venga del tambor Aquí más de lo mismo Lo ponéis aquí en el medio Y todo esto perfecto Aquí exactamente igual Ponéis esto para que no os peguen Aquí estáis vosotros En el momento que os vengan Pues bueno Metéis aquí una zami O incluso intentáis taponar Incluso lo ponéis aquí Vale Ponéis aquí la zami Esto se irá hacia arriba Y de aquí al final Una sola persona puede controlar En muchos sitios Vale Pero bueno Vamos al siguiente Y última Vamos a hacer estas tres Es porque Bueno Creo que es lo más sencillo Porque al final La otra de allí No se suele utilizar mucho El tema de habitaciones Y tal Vale Total Tampoco la de cocina Se suele usar demasiado Pero bueno Esa es la que más se suele usar De las dos parientes Lo dicho Parrillas Cocinas En este caso Vamos a hacer una defensa Bastante sencilla Vale Cerramos dos Otras tres Van cinco Y aquí tenemos Cinco Seis Siete Vale Siete refuerzos Esta posición vamos a defenderla Prácticamente desde aquí Y desde arriba Vale Desde aquí vamos a poner Como ya habéis visto Esto Para que esta persona desde aquí Pueda estar bastante segura Tanto picando hacia esta posición Como a aquella Vale Incluso desde aquí Puede estar cogiendo este pixel O si no El de allí Vale Tenéis mucho cuidado Obviamente con este pasillo Y con todo esto Vale Tenemos como veis Cinco, seis, siete Esto Uno de dos O lo chapáis O directamente Hacéis así Esta Digamos esta línea de disparos Vale Para que la persona que entre Desde esa ventana De baño Directamente Vale Desde aquí Estar pasos tan Cubiertos con todo esto Más necesitas por aquí Esto abierto Para que la persona que esté por aquí Pueda jugar tranquilamente Vale Pueda jugar bastante bien Ayudando a la persona Que va a estar en el otro lado Vale Lo he hecho una persona justamente por aquí Otra persona puede quedarse En esta posición de cocina Vale Vamos a poner aquí Dos Tanto una de dos O por aquí O puede estar por aquí O bueno Puede estar simplemente ayudando A esta posición Vale O directamente lo he hecho Bueno vamos a hacerlo así Vale Una allí Otra aquí Otra persona justamente en esta posición Que este podría ser el romer perfectamente Tres personas Aunque esto vamos a Vamos a defenderlo desde arriba Vale Por eso esta defensa tan Tan sencilla Para la vez tan extraña Vale Tenemos creo que son Siete refuerzos abajo Si no recuerdo mal Vale Tenemos Siete Ocho Nueve Vamos a defender esto Y con trampilla abierta Para que uno Desde aquí podamos ver tanto esto Como hemos visto justamente antes También tenemos por aquí La ventana de abajo como tal Pero bueno Si lo digamos Lo fuerte va a ser hacerse Lo clave va a ser hacerse fuerte Aquí arriba Vale Es decir Tenéis una persona En cada bomba Vamos a decir así Vale Una persona en cada bomba Y literalmente tres pueden ir fuera Vale Estas tres pueden ir Una persona justamente en esta posición Esto lo hemos abierto igual que antes Para que un castle Por ejemplo Puede estar aquí De manera perfecta Vale Este castle Cierra justamente Bueno Vamos a ir Bien menos para acabar Vale Este castle puede estar aquí Vale Igual que antes Desde aquí Esto ha cerrado con castle Aquí puede estar definido Toda esta posición Vale Para que ellos no vayan a entrar arriba Pues obviamente también está cubriendo todo esto Pero bueno Tenemos aquí tres personas Una puerta Bueno aquí hemos hecho una rotación Vale He hecho por aquí una rotación Pero bueno Si no quieres hacer rotación Es no porque pasa nada Una puerta tiene que estar por esta posición Vale Aquí si queréis cerrar Para ir moviendo tranquilamente Vale Pero tenéis en cuenta que al final No va a ser como el primer ataque Que van a entrar todos desde aquí No O sea Igual vienen dos por aquí Otros tantos por abajo Por tal No sé qué Pero bueno Literalmente Esta es la defensa Amigos O sea Es que no hay mucho más Vale Es decir Una persona en cada bomba Una persona en geyser Ya serían tres Una puerta Persona aquí en tambor Y la quinta Que se puede estar por aquí Perfecto Vale Pero Es que no tiene más ciencia Tampoco se suele elegir Esta Bueno a ver Siendo la de las cuatro Esta es la tercera más Utilizada en este aspecto Lo he dicho Aquí podéis estar viendo esto También puede estar Dependiendo a que no venga Esta persona desde aquí Esto debería estar totalmente a salvo Como he dicho Por esa persona que está allí Por ese cárcel que está en tambor Aquí si podéis Alarma Perfecto Al final prácticamente abajo No hace falta que haya Absolutamente nada Porque desde aquí También podéis cubrir esta posición Vale Incluso si abrimos Esto de aquí Podemos estar cubriendo Justamente Al el hook Vamos para acá Podemos estar cubriendo Todo esto Vale Como veis Esta persona acaba Entrando por aquí Vale Ahí la podemos matar Como tal Si no Pues lo he dicho Esta persona que está aquí en B Puede estar jugando con esta posición Vale Es así de sencillo Es que esta no tiene más misterio Vale gente O sea que tampoco Os lo digo No es una posición Que se suela jugar demasiado Al igual que la cuarta Que es aquella de habitaciones Son defensas que no se suelen coger de primeras Porque son bastante malas Con respecto a las anteriores Vale Y todavía sobraría por ahí Algún que otro refuerzo Pero bueno Es lo más normal Si no queréis abriros aquí O no queréis abriros aquí Bueno Vale Al final tenéis en cuenta Que tenéis que apoyar Lo máximo posible A vuestros compañeros Que estén en otras posiciones Vale Aquí rotaciones No voy a ver Porque al final La típica rotación es esta O si no rotación O sea que pasa Que si la haces aquí Mira vamos a ver Si la haces aquí gente Vaya por si me abierta ahora Bueno no creo que Vale Si la haces aquí Como veis Desde aquella posición Te pueden ver Desde esta posición Te pueden ver Si la haces por ejemplo Aquí Al final tenéis en cuenta Que si Podría ser la más segura Vale La posición más segura Porque tiene la ventana cubierta Pero bueno Podéis ver también desde aquí Desde allí Vale Al final En esta posición El tema de las rotaciones No es que sean las mejores Por ejemplo aquí Vamos a poner aquí Una por ejemplo Si ponéis esta posición Tiene que ser pegado a la derecha Igualmente este tío Podría ver desde aquí Este tío podría estar cubriendo Esa rotación Porque podría ver Hay cositas Vale Perdonad esta pobreza de defensa Pero es que tampoco Se puede hacer mucho más con esta Tampoco hay mucho que hacer En este aspecto aquí Vale Totalmente es Cerramos esto Incluso aquí otra variante Que en lugar de Cerramos esto Esto no se cierra Vale Hacemos una línea de disparo Y desde aquí literalmente Vemos a las personas que vengan Desde la posición de escaleras Incluso oye Que vamos a hacer Esa defensa de estar arriba Defendiendo a la gente Literalmente abrimos aquí Aquí justamente Bueno un par de golpes O mejor dicho Un par de escopetazos Y aquí vemos a la gente Que vaya pasando Y etc Vale Pero tenéis en cuenta Que al final esta persona Tiene demasiada carga Si hacemos eso Pero bueno No hay más que hablar amigos Mijete Si os ha resultado útil Este como defender El mapa de rascacielos Ya sabéis Like arriba Compartid un comentario Haced ahí lo que os dé la gana Vale Pero comentad algo Ya que quiero saber Si os ha gustado Si no os ha gustado Como haces vosotros la defensa Que personaje Sueles utilizar aquí Casi siempre Cual es el personaje Que para vosotros Nunca debería faltar En tal posición Pero bueno Mijete Sin más Un placer Like arriba En un siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes